un básico youtuber hola lenísticos soy Elena y bienvenidos a mi canal hola lenísticos soy Elena y bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi canal en el video de hoy les traigo un like hat que les va a ser muy útil para el día a día sabes que si tenés sed podés tomar agua y se te pasa bueno acá estamos en la histórica plaza Dorrego como pueden ver la ven wow es hermosa hoy tengo una super noticia para darle después de 23 días de duro trabajo con 17 escritores y editores publico mi libro son 4 pelotudezas de autoayuda y 700 páginas de fotos mías hoy leo comentarios de haters básico 125 dice que estúpida esta mía que se arregla a dices y se ponga titana no me jode onda no me soporta pero entro a mis videos y me ve y eso a mi me da vista y eso se traduce en dinero o sea que quien es el que está ganando ahora quien es el perdedor ahora es que a veces es muy difícil porque en los comentarios me dicen cosas re feas y re duele sobre mis dientes sobre mi cara y es muy difícil yo soy una persona con sentimientos tienen que entenderlo no pueden ser tan malos ya saben como me gusta esta serie o sea que me compre 8 ediciones iguales del mismo libro ahora vamos a ver cada libro por dentro en este podemos ver a Krilin y en este podemos ver a Krilin y en este también podemos ver a Krilin en el video de hoy tengo que decirles algo no quiero sonar desagradecida pero tienen que dejar de seguirme en la calle porque yo tengo una vida necesito privacidad yo sé que en el video de la semana pasada les dije que no me siguieran en la calle pero ahora siento que nadie se me acerca y siento que los estoy perdiendo y no me gusta eso la vida de un youtuber es muy difícil nosotros trabajamos 24 horas al día mientras estoy viendo una peli estoy siendo youtuber mientras me baño estoy siendo youtuber mientras voy al super soy youtuber mientras cago soy youtuber soy youtuber todo el tiempo no es como las demás personas que trabajan en un horario las demás personas se toman un bondi y dos trenes pero cuando llegan a casa ya dejan de trabajar solo tienen que encargarse de los chicos de limpiar, de hacer las compras, de cocinar y de todo pero son personas normales nosotros no podemos hacer eso un ejemplo es un enfermero o enfermera trabajan por ahí doble turno un día y la noche pero cuando llegan a casa se terminó y nosotros no podemos nosotros no podemos dejar de trabajar de youtuber en ningún momento porque esto es nuestra vida o sea que entiendan que es difícil es muy difícil hola soy un youtuber principiante y subo videos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados hola soy un youtuber consagrado y subo videos una vez por semana tal vez si puedo bueno espero que les haya gustado este video denle a like y compartanlo en sus redes sociales y también pueden comentar abajo en los comentarios no se olviden darle a la campanita de notificaciones así se enteran primero cuando subo video si le dan a la campanita capturan pantalla del momento me lo ponen en twitter y yo elegiré a una persona para saludar al final del video la persona elegida de hoy es no se olviden de seguirme en mis redes sociales estoy en facebook, twitter, snapchat, tumblr, suncloud, linkling, google plus, whatsapp, line, qq, hi-fi y no se olviden de seguir también a mis mascotas en twitter mancha la perra tormenta, coco, el loro no binario y negro el perro suicida ya saben que los amo a todos con todo mi corazón inclusive abusa Ernesto que frecuentas sitios de pornografía infantil pero es que yo amo a todos mis suscriptores no importa a quien muchas gracias por ver y eso fue todo por hoy nos vemos en el próximo video